Auspician, somos protagonistas... Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines. Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines. Ingeniero Marconi 652, Avellaneda. Teléfono 5430-7990. Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y Practicaje del Río Paraná. Alicia Moró de Justo, 1750, Tercero E, Capital Federal. Teléfono 4314-1880. Centro Médico Integral Fitzroy, Acevedo 865, Capital Federal. Teléfono 4778-5500. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea Gratuita de Consultas, las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar. Transporte Mario. Logística San Andrés. JM Campos 1850 San Andrés. Teléfono 4753-9129. www.transportesmario.com.ar Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestro programa Somos Protagonistas. En primer término vamos a seguir recorriendo el camino del Sindicato de Tacharistas a Domicilio, entendiendo su realidad y las medidas que han tomado a lo largo de toda su trayectoria para beneficio del sector. Ley 12.713 y el Decreto Reglamentario 188.755. ¿Qué es trabajo a domicilio? El trabajo a domicilio es aquel que se efectúa por cuenta ajena en el domicilio de un obrero o un local a elección del mismo percibiendo del dador de trabajo el material necesario para confeccionar o elaborar la tarea que se le encarga. Por otra parte, también es trabajo a domicilio aquel que realizan los obreros en el domicilio o local de un tallerista que recibe para la elaboración la mercadería de un patrono o intermediario. Como se puede apreciar, el trabajo a domicilio tiene como elemento esencial el realizarse por cuenta ajena, lo que lo diferencia del trabajo domiciliario artesanal donde el sastre o zapatero realiza la totalidad del producto por cuenta propia. Sujetos comprendidos. 1. Empresario o patrono. Aquel que se dedica a la elaboración o venta de mercaderías con o sin fines de lucro y que encarga trabajo a domicilio a un obrero, tallerista, tallerista intermediario o intermediario. 2. Obrero a domicilio. Es el encargado de elaborar en su domicilio o en un local elegido por él tareas por encargo de un empresario, intermediario o tallerista intermediario, pudiendo ser ayudado por sus familiares directos, descendientes o ascendientes y o por un ayudante extraño a su familia. 3. Tallerista a domicilio. Es el que hace elaborar con obreros a su cargo participando, este o no, de las tareas en un domicilio o local, mercaderías recibidas de un empresario, intermediario o mercaderías adquiridas por él para elaborar por encargo de estos las tareas accesorias a las principales. 4. Tallerista intermediario. Es aquel que elabora mercaderías de la misma forma que un tallerista a domicilio y a la vez encomienda parte de las tareas a otro tallerista u obreros a domicilio. 5. Intermediario. Es el que hace elaborar mercaderías a talleristas u obreros a domicilio por encargo de un empresario. 6. Aprendiz de obrero a domicilio. Es aquel que está adquiriendo conocimientos del oficio durante la elaboración a cargo de un obrero a domicilio. Es el que trabaja bajo las órdenes de un obrero a domicilio sin reunir las condiciones del aprendiz de obrero a domicilio. Debemos tener en cuenta que dador de trabajo pueden ser el empresario, el tallerista, el tallerista intermediario o el intermediario. Habiendo aclarado esto, cualquier persona individual o colectiva que pretenda obtener la habilitación correspondiente emitida por la autoridad de aplicación como dador de trabajo a domicilio deberá rubricar los siguientes elementos de contralor. 1. Libro A. En este libro se anota por duplicado el orden de ingreso a la firma del trabajador a domicilio, nombre y apellido, domicilio, lugar donde realizará el trabajo, número de habilitación, de libreta, indicando si el obrero a domicilio, tallerista, tallerista intermediario o intermediario. 2. Libro B. Este libro contiene un folio para cada trabajador a domicilio en el que constan el nombre y apellido, domicilio, cantidad y calidad del trabajo encargado con su fecha de encargo, la tarifa y salario fijado en relación con la categoría del trabajo, número o rótulo que permita individualizar el artículo elaborar, fecha de devolución de la mercadería elaborada, cantidad, fecha de pago y motivos o causas de suspensión del trabajo. 3. Libro de Actas. Este libro es de uso exclusivo de la infección de trabajo a domicilio. En él se deja constancia de las medidas que se deben adoptar, lo que permite a las inspecciones posteriores verificar si se ha cumplido con el contenido. 4. Boletas de encargo y devolución. Son utilizadas por los obreros a prueba y los talleristas, talleristas intermediarios e intermediarios. Los obreros que realicen trabajos a domicilio poseen una libreta que entrega gratuitamente el sector trabajo a domicilio, la que obtienen mediante la petición de un empresario habilitado. Dicha libreta nunca podrá ser retenida por el dador de trabajo a domicilio, ya que en ella constará lo mismo que en el libro B, que le corresponde al trabajador. Los dadores de trabajo a domicilio podrán contar con trabajadores a domicilio a prueba. Dicho periodo no deberá superar más de tres entregas, las que se anotan en el último folio del libro B y se usarán las boletas de encargo y devolución. Los talleristas que se encuentren a prueba no podrán recibir más de 36 prendas y los obreros 12 prendas como máximo por parte del dador de trabajo. SEMO 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 SEMO